Esperanzados por contar con un remozado centro de abastos en el corazón de Chiclayo meses atrás, buscando asegurar la remodelación del mercado modelo, los comerciantes ofrecieron a la municipalidad provincial otorgar el expediente técnico que permita darle viabilidad y conseguir el financiamiento correspondiente. Habiendo transcurrido un tiempo prudencial, el funcionario Edil Carlos Mendoza refirió que a pesar que se señaló que este documento incluso estaba aprobado por el Ministerio de Vivienda, los comerciantes no han cumplido con presentarlo ante la municipalidad provincial de Chiclayo. Ellos están diciendo que nos están solicitando un perfil, que ellos tienen el expediente técnico aprobado. A mí me entregan ellos el expediente técnico tal cual lo han ofrecido, yo con mucho gusto los atiendo, porque es parte de mi trabajo, son parte de mis funciones. Hasta el sol de hoy no me han alcanzado nada y ya estamos martes. Ellos dijeron, ellos manifestaron que tenían su expediente técnico aprobado por el Ministerio de Vivienda y que me lo iban a remitir a mi despacho para recién ahí atender el documento que me envió el alcalde con respecto a la elaboración del perfil para obtener el SNIP. Es más, este paso hubiera sido el inicial para conseguir el saneamiento legal del mercado con la expropiación de 38 tiendas, sin embargo, nada de eso ocurrió. Según el arquitecto Carlos Mendoza, habiéndose ofrecido la entrega de este documento, se hubiera iniciado además las coordinaciones para trabajar con un presupuesto base, más no ocurrió así. En el expediente técnico que ellos se comprometieron a alcanzar el día viernes pasado, en ese expediente figura un presupuesto. Con ese presupuesto nosotros trabajaríamos, pero si no lo tenemos, ¿cómo estimamos ahorita un costo? Si no sabemos qué se va a hacer. Según ellos, fue aprobado por el Ministerio de Vivienda. ¿Con qué trabajo si no me lo llevan? ¿Con qué trabajo? El arquitecto Mendoza Oliden precisó que en vista que el expediente técnico no fue presentado oportunamente, tampoco descarta la posibilidad de retomar las tratativas con los comerciantes para solucionar este impase. ¿Qué va a pasar? Hay que ver cómo lo solucionamos, señorita. Hay que buscarle solución. Hay que buscarle solución. Yo no puedo emitir ahorita una opinión sobre ese tema, cuál es la solución, porque tendría que reunirme con los señores comerciantes. ¿Qué pensarían si yo propongo una solución y a ellos no les parece? Mejor es juntarnos, reunirnos, convocarnos y conversar, dialogar y solucionar este tema de la mejor manera. Probablemente, según explicó Mendoza Oliden, tomaría tiempo elaborar un nuevo expediente que permita poner en ejecución en el anhelado proyecto de un nuevo mercado en la ciudad de Chiclayu.